¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver si ChatGPT nos hace un problema de química. Tengo preparado un problema de proporciones definidas y vamos a ver si lo consigue. ¡Al lío! Vale, vamos a copiar el enunciado aquí en ChatGPT y a ver qué nos dice. Lo copiamos. Dice, el bromo y el potasio se combinan para dar brómulo de potasio en una proporción de 79,9 gramos de bromo y 39,1 gramos de potasio. Pregunta, ¿cuál es la cantidad de potasio necesaria para combinarse con 25 gramos de bromo? ¿Vale? Ahora creo que nos va a contestar otra vez diciéndonos otra vez la pregunta. Para calcular la cantidad de potasio de 25 gramos de bromo, bla, 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 nos dice, utilizando la proporcionalidad se tiene. Y nos hace una proporcionalidad. 39,1 de potasio dividido 79,9 de bromo, X de potasio, 25 de bromo. Donde X representa la cantidad desconocida de potasio. ¿Vale? Nos va a hacer un cálculo muy sencillo, espero que sí, 39,1 por 25 de bromo, lo dividimos entre 79,9 y nos sale 12,3 gramos de potasio. Perfecto. Se necesitan 12,3 gramos de potasio para combinarse con 25 gramos de bromo. Muy bien, perfecto. Vamos a dar las gracias, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Pero quiero más. Sin embargo, voy leyendo. Me gustaría que resolvieras el problema utilizando las o la ley química correspondiente. Sigo escribiendo. ¿Puedes hacerlo? Le preguntamos y a ver qué dice. Sí. Puedo resolver el problema utilizando la ley de la conservación de la masa. ¿Perdona? No. La ley de conservación de la masa establece que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Vale? Nos vas a contar cuánto producto se obtiene. Perfecto. Pero eso no es lo que yo quiero. De hecho, me estás poniendo aquí una ecuación que no está ajustada. Y nos dice, evidentemente, sumar 79,9 y 39,1 no hace falta ser una inteligencia artificial para que nos dé 119. ¿Vale? Entonces, utilizando la ley de la conservación de la masa, ¿qué nos sale? A ver. Se necesitan 39,1 gramos de potasio. ¿Perdona? No sé qué has hecho. Bueno, te voy a decir que no, tío. Esto está mal. Te has equivocado. Al resolver el problema de dos formas diferentes, deberías obtener el mismo resultado. Pero no ha sido así. Vale. ¿Qué más? Le hacemos una pregunta. ¿Podrías resolver de nuevo el problema usando... Vamos a decirle qué es lo que tiene que usar. La ley de las proporciones definidas. Vamos a decirle ahora exactamente qué es lo que tiene que hacer, porque si no, no lo va a hacer. No lo ha hecho. A ver. Pues mira. Sí, disculpa. Lo siento. Cometí un error en mi última respuesta. Pues sí. La ley de la conservación de la masa no se puede aplicar. Hombre, eso ya lo sé yo. La ley de las proporciones definidas es una ley química, ok, que establece que en una reacción química los reactivos se combinan en proporciones constantes de masa. Perfecto. En este caso, 79 gramos de bromo, 39,1 de potasio, tal, tal, tal. Se puede utilizar esta proporción para calcular la cantidad de potasio necesaria y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Vale. Lo va a calcular. Va a resolver de nuevo x, lo va a hacer bien, creo yo, pero no ha sabido decirnos la ley. Él solo se ha equivocado y no ha sabido decirnos la ley necesaria para hacer el problema. Y es un problema muy sencillito, es un problema básico de química. No quiero imaginar un problema muy complicado. Bueno, pues lo dejamos aquí. Le damos las gracias.